Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Si enseñáis la ley de Moisés, enseñad también que es un símbolo de aquellas cosas que están por venir. ¡Suscríbete al canal! Este es Alma. Enseña las palabras de Abinadí. Deseamos saber qué pasó. La primera vez que Abinadí vino entre nosotros, nos advirtió que nos arrepintiéramos y volviéramos al Señor. En esta ocasión, cuando vino, dijo que el Señor nos visitaría en su furiosa ira y que seríamos reducidos al cautiverio y moriríamos. Abinadí. 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 Abinadí.